Ahora voy a dejar esto grabado porque luego a veces me confundo cuando hago cambios en VMware So, básicamente lo que hice fue agregar un disco extra y todo se desconfiguró Empezando, es algo muy raro, porque lo único que hice fue limpiar la computadora porque ya tenía mucho polvo Y ahí empezó a hacer unas cosas muy raras, no muteaba, pero estoy hablando del, ni siquiera me daba el post De hecho, ni siquiera me daba video, tuve que quitar la tarjeta de video, volverla a poner, un relajo tal que ya tuve video Pero ahora el tema fue de que, es como que se desconfiguró los settings del BIOS Y no tenía virtualización habilitada, normalmente sucede eso cuando uno le da un upgrade al BIOS, se van todos los settings Pero en este caso no, no hice absolutamente nada más que poner un disco extra, mecánico y un M.2 Que no creo que eso le haga un flash al BIOS, o sea, la verdad no sé que fue lo que pasó ahí El tema es de que hace rato ya levanté todo, quería correr una máquina virtual y me di cuenta que no estaba habilitado la virtualización en el BIOS Y así, etcétera, etcétera, tuve que reiniciar otra vez y así, entonces ahí fue donde me di cuenta que se desconfiguró los settings del BIOS Porque esto pues tengo ya más de un año ocupando este sistema y ya tenía habilitado mi virtualización Entonces no sé realmente que fue lo que pasó en el BIOS Luego la segunda cuestión es de que esto, pues no reconoció, intencionalmente es de que, perdón Inicialmente lo que pasó es que yo necesitaba ya más espacio Entonces dije, bueno espacio y aparte el performance de los discos estaba muy lento Entonces lo que hice fue tratar de crear un RAID 0 Y sí, sé que mucha gente va a decir, ah RAID 0, si pierdes un disco se va todo y así Pero en realidad a mí no me importa tanto porque todos son máquinas virtuales Entonces si se va eso, pues lo restauro mis máquinas virtuales del backup y listo Pero en RAID 0 la ventaja que te da es la... Primero que doblas la capacidad, entonces en RAID 1 pierdes la mitad del disco O sea, si tienes dos discos de 6 terabytes, pues realmente en RAID 1 terminas con 6 terabytes Aunque tengas dos de 6, por la redundancia Pero en RAID 0 te permite velocidad, incremental performance y aparte de todo no pierdes O sea, son 12 terabytes Pero sí, si un disco se pierde, realmente pierdes toda la información Entonces salvo de eso, como les digo, yo tengo en backups No me importa perder la información porque la puedo restar rápido de backups Entonces necesitaba yo velocidad y necesitaba capacidad Entonces compré otro disco de 6 terabytes, se lo puse Y creé un RAID Yo estoy ocupando la X570 Auto Master Y te permite hacer RAIDs por hardware Entonces tú entras al BIOS y puedes crear RAIDs, entre ellos RAID 0 Entonces creé el RAID 0 y todo, pero ESXi no reconoce la tarjeta controladora Esa es la cuestión Entonces cuando entras a ESXi, a pesar de que creas el RAID y todo, no lo reconoce Entonces tienes que bajar y utilizar los dos discos Ya reconoce los dos discos, pero pues no son, no está O sea, reconoce los dos discos como tal, no un solo disco en RAID 0 Entonces después me di cuenta que ESXi, y eso no lo sabía Hace como un tipo de RAID por software Entonces tú le puedes decir acá en Storage Le puedes decir Aquí Seleccionar Vamos a decir, aquí tienen los dos discos Le dices Increase Capacity And then ya seleccionas el disco que quieres Y eso le incrementa la capacidad El tema aquí es de que Pues realmente perdí un terabyte y cachito Porque Pues Deberían de ser 12 No sé si es la forma en que Que Ocupa cierto espacio del disco para grabar los metadatos No sé exactamente, pero eso fue lo que me creó Entonces dije, bueno De estar manejando máquinas virtuales en un data store Y otras máquinas virtuales en otro data store Y otras en Que aquí también compré un SSSD De un Tera Para Este Meter Cosas en las que quiero que Que el performance esté más rápido Como por ejemplo Video O Archivos que quiero que Subir vía FTP O descargar vía FTP Que lo haga más rápido Entonces por eso creé esto Para mi web server Y estos son para manejar máquinas virtuales En las que no me interesa tanto el performance Entonces Tener dos datasets Uno para velocidad Y otro para tener máquinas virtuales Ahí de 12 terabytes Me parece Perfecto Entonces Este Pues salvo de eso Pues eso me funcionó Pero pues No voy a tener buen performance aquí Por el tema de Pues de que no tiene No es una tarjeta controladora Es un RAID port software Y pues quien sabe Ahí el overhead No sé realmente como funciona Necesito probar eso Pero bueno El tema era eso Eso era el meollo del video Y entonces Perdón de mi proyecto Entonces Pues ya tengo eso Pero después me di cuenta Como que se desconfiguró todo Y el tema fue Porque el dataset Lo llamé distinto Pero aunque ya lo renombré Como tanque Porque se llamaba Tank Tanque O algo así se llamaba inicialmente Este Pues Quise restaurar las máquinas A la locación original Y ya Algo hice mal aquí Que no Que pues Mis backups No reconocen Las locaciones originales Y pues ya no pudo Entonces ahí Al restaurar La máquina virtual Más importante Que es la VSphere Pues ahí empezó Con bromas Porque pues Está desconfigurada Entre La desconfiguración Esta Parte del switch Entonces el tema Es que inicialmente Pues ni siquiera Daba ping Nada Entonces tuve que Meterme a la consola Del ESXi Y me di cuenta Que no estaban Habilitadas Las dos Networks Ahí en el VSXi Te permite Habilitarlas Ya las habilité Y ya empezó A dar ping Entonces ya me pude Conectar a la consola Del ESXi Y luego Que en el ESXi Me di cuenta Que son Diferentes switches Este es un Virtual switch Y este es el Distributed Virtual switch Este es realmente Donde están Todas las VLANs Y todo lo que te ofrece Extra VMware Pero este switch Tenía Dos tarjetas Habilitadas Aquí Como un tipo Failover Aquí abajo Entonces Quité una Y Porque una La quiero Como para Management Para entrar A las consolas Etc Y la otra La quiero Que es únicamente Para las máquinas Virtuales Entonces El tema Es que la quité Aquí Pero después Pues no la podía Asignar Aquí en el switch O sea Está Aquí Deshabilitado No puedo Entrar No puedo Nada Hacer No puedo Hacer Exactamente Nada Entonces anduve Dije No pues a lo mejor Porque están prendidas Las máquinas virtuales Las apague Todo Nada Nada Funciona No puedo Habilitar Y el tema Es de Como les digo Aquí Estaba habilitada Una tarjeta Aquí Estaban Unas máquinas virtuales Y Estas Inicialmente Eran las dos Que estaban Como en failover Quité una Y ahora Más apareció una Pero el tema Es las otras Las máquinas virtuales Que estaban aquí Entonces Este Bueno De hecho Quité las máquinas virtuales Las moví A otro Pero el tema Es que aquí En el distributed switch No me aparecía Ninguna tarjeta Y no sabía Cómo asignar Esa tarjeta Entonces Es el tema De este video Para que Pues cualquiera Que tenga ese problema Yo realmente Lo separé así Como les digo Si a lo mejor Ustedes quieren tener Todo en una sola Tarjeta Pero pues yo quería Una tarjeta Únicamente para Entrar a mi V-Sender O aquí Al ESXi Aquí en esta sola Tarjeta Como les digo Y la otra tarjeta Para poder Acceder A las máquinas virtuales Aquí está La DMZ DMZ2 Aquí hay Otras máquinas virtuales Ahorita voy a empezar A restaurar Las máquinas virtuales Pero Pues realmente Estas son Así es como Está distribuido Entonces así Es como me gusta Pero pues cada quien Entonces el tema Otra vez Es de que aquí En el disk No tenía ninguna Ninguna tarjeta Asignada Y estuve Píquele 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 Aquí Y no No encontré nada Entonces aquí Pues ya me di cuenta Que tienes que ir Al BSFair Y una vez que estás En el BSFair Vas al distributed switch Y ahí en el distributed switch Tú vas aquí En manage host Y aquí vas a Manage host networking Y aquí empiezas a seleccionar esto Y luego seleccionas Ahora si La tarjeta que vas Que vas a ocupar En este caso Es la VMNIC1 Ya la seleccioné aquí Le di a enter Aquí está como el BMK0 Que es para Para el ESXi host No lo quiero En ningún port Ni nada En este distributed switch Lo dejé en blanco O sea no lo asigné nada Luego next Y luego dice Que si quiero migrar Algunas máquinas virtuales Entonces O por groups Realmente Aquí lo que voy a hacer Es migrar todos estos A este distributed switch Que es donde La verdad Que los quiero ahí Entonces ahí Lo seleccioné Assign 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 Boom Boom Enter Todo Aquí ya no le voy a dar Porque ya lo hice Y ya Automáticamente Ya me creo eso Todo Y ya si voy acá Ahora si tengo En el distributed switch Ya tengo la tarjeta Y en el otro Ya tengo la otra tarjeta Y es exactamente Como Realmente lo quería Aquí si me voy A A la interfase Y le doy ping A Por ejemplo Esta es la IP De Como entro a manejar todo Ahí está dando ping Y la otra También está dando ping Entonces Pues ya Esta es la Realmente como tienes que Distribuir tu switch Si es que lo quieres De esta manera Bueno nos vemos en el siguiente video Bye bye Adios